que tenemos a partir de la voz de ya allá en León, Guanajuato, abriendo hoy la publicidad con un súper, súper cartel que ya les estaré mencionando también en la programación del día de mañana. Así que a todas las personitas que me están mirando y que van a mirar este video, bueno, pues los dejo, pero estamos aquí en Éctasis Radio haciendo cosas bonitas por el movimiento sonidero. Así que mi nombre es Néstor Juárez, para los que no me conocen, que es por primera vez que checan mi video personal, trabajamos ordamente aquí en Éctasis Radio para llevarles los mejores eventos. Así que yo me despido, estamos en vivo a través de Spreaker, sigan nuestra programación a través de www.spreaker.com y también escuchen la más grupera ya sonando también en Spreaker. Así que soy Néstor Juárez y estamos en contacto, estaremos publicando más cosas de este 32 aniversario de Sonido La Cotorra, un súper evento allá en Ciudad Cumbia y el día de mañana estaré mandando por ahí un video a través de las redes sociales para que ustedes conozcan a Ana Ríos, nuestra corresponsal allá en Ciudad Cumbia, junto con a Miguel Martínez allá en Ciudad de México. Muchísimas gracias, vamos a mandar los últimos saludos a Luis Miguel Márquez, a Iden Ismael Landeros, Rodolfo Ramírez, por supuesto la bellísima Ana Ríos, Ricardo Díaz, Ignacio López González, Ignacio López Cervantes, José Coronado, Laura Cepeda, Juan Alberto García, muchísimas gracias a todas las personas que van a mirar este video. Bueno, les mando un fuerte abrazo, mi nombre es Néstor Juárez y estamos en contacto. ¡Gracias! 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 Uepa jeje, uepa jeje Remo de que tierra de la naranjadita Jugose rica y fresca, que muy coloradita Remo de mi tierra de la naranjadita Jugose rica y fresca, que muy coloradita Para que tú lo bailes, lleva bien el compás Para que tú lo bailes, lleva bien el compás Subtitulado por Jnkoil Hola que tal, gente bonita Les saluda Ángel Navarro De grabaciones, para invitarlos Debido a que Éxtasis Radio Atlanta Group Junto con Ramón Vega, Pedro Perea Rafael Barrón García El Chino La Güera de Tepito, Periódico El Gráfico Producciones de Saúl DJ Karim Hasta el Cielo y la Z107.3 FM Presentan Ya toda una tradición Rumbo a la décimo séptima peregrinación De la familia sonidera Hacia la Basílica, y en la segunda visita De Nuestra Virgen de Guadalupe, al interior Del Reclusorio Oriente En Convivencia se presentan Sonido La Conga Alucinación Cóndor Llambao Ecos El Gillo de la Calle Sonido Nueva Juventud DJ Gael Sabrosito y mucho más Así que ya lo sabes Este jueves 25 de octubre De este año 2018 Con nuestros patrocinadores oficiales Éxtasis Radio Desde Atlanta, Georgia Espectáculos TV Esther Pancho El Amigo Grillo De la Colonia Santa María La Rivera Juntos Juntos Haremos historia Éxtasis Radio Presente Morenito del Tepeyac Porque somos sonideros de corazón Éxtasis Radio Es mi Virgen de Guadalupe Esta es la Cumbi Grupo Todo el sentido Bueno y así que con esta canción Virgen de Guadalupe De mi buen amigo Si Oh, nos están dando una llevada Bueno pues, muchísimas gracias a todas las personas Que me estuvieron escuchando a través del Facebook personal de Néstor Juárez Los dejo, Pedro Maxis, aquí En directo, Virgen de Guadalupe Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon A través del www.spreaker.com Mi nombre es Néstor Juárez, nos vemos el día de mañana Para los que van a escuchar este podcast Bueno, los invito a que descarguen la nueva aplicación De Spreaker Podcast Radio, totalmente gratis A través de Play Store o también de iPhone Entonces, vámonos compadritos Estamos teniendo muchos, muchos eventos aquí Desde Éxtasis Radio Hasta la próxima compadritos Si van a escuchar este podcast, compártanlo Somos Éxtasis Radio, con más fuerza Oh, mi morenita hermosa Dale fuerzas al que está De rodillas no muy lejos Casi a punto de llegar A los que vienen cansados Y a los que contigo están Buenos días, paloma blanca En el cielo cantarán Oh, Virgen de Guadalupe Te doy gracias por estar Siempre cuidando mis pasos Y librándome del mal Gracias te doy, morenita Mil gracias por que me das Lo que siempre, siempre sueño Gracias por darme esta paz Éxtasis Radio Éxtasis Radio ¿Quién se puede? ¿Quién se puede? Esta es la cuna Grupo, doble sentido Guadalupe Oh, Connor ¡Feliz nuestro bloque! ¡Feliz nuestro bloque! Guadalupe Yo No No A Was Bus ca uto through V La 얘� Y Frau Ad